Vamos a sumar saltando por el paso de cedra. Empiezo saltando desde el número 3, 1, 2, 3, 4. Resuelve la suma. Muy bien, vamos a sumar un poquito más. Empiezo saltando desde el número 6, 1, 2, 3, 4. Resuelve la suma. Muy bien, vamos a sumar un poquito más.